Durante esta temporada, en la ciudad se incrementan los incendios en Lotes Valdíos. De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por bomberos Mazatlán, en lo que va de enero, se tiene un registro de 50 incendios en Lotes Valdíos, seguido por 16 incendios en casa habitación. Edgar Peinado Beltrán, segundo comandante de bomberos Mazatlán, ubicados sobre la avenida Insurgentes, exhorta a los propietarios de esos terrenos a mantenerlos limpios. En lo que va de enero tenemos 50 incendios de Lotes Valdíos, que es el número uno, y 16 incendios en casa habitación. ¿Qué es lo que se está quemando en los Lotes Valdíos? Se está quemando mucha basura, se está quemando mucho desperdicio de las casas. Hemos llamado a los propietarios de los Lotes Valdíos que los mantengan limpios, libres de maleza, a los vecinos que no los utilicen como tiraderos, que se utilice el sistema de servicio público de recolección de basura para esto. Puede ser por el efecto que causa la radiación solar. Hay diferentes cuestiones que pueden ocasionar el incendio, sin embargo, si los mantuviéramos limpios, pues no tuviéramos esa situación. Para prevenir incendios en los hogares, recomendó revisar todas las instalaciones de gas y eléctricas, ya que son la principal causa de incidentes de este tipo. Revisemos nuestras instalaciones de gas, nuestras instalaciones eléctricas. Estas son las que principalmente causan incendios en los hogares. Y es importante que siempre los tengamos en muy buen estado. Hay que verificar que nuestra tubería esté libre de fugas de gas, que nuestro tanque esté en buen estado, que este tanque cuente con regulador, que la tubería sea adecuada para ello. Muchas veces nos encontramos con mangueras como de jardín en las instalaciones de gas. Esto no es correcto. Necesita hacer tubería de cobre o mangueras flexibles diseñadas especialmente para el manejo del gas. Recordó que el pasado fin de semana se movilizaron todos los cuerpos de auxilio y rescate por una llamada falsa que reportaba un supuesto incendio en el basurón municipal e incluso que había una persona lesionada. Todo fue una broma. Por lo tanto, llama a la población a tomar conciencia y no emitir falsas alarmas. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informo para las noticias TVP, Adriana Tirado.